Cuento 51 Lo que sucedió a un rey cristiano que era muy poderoso y muy soberbio. Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, muchos afirman que la humildad es una de las cosas con que el hombre se puede hacer más grato a Dios, mientras otros sostienen que los humildes son menospreciados por los demás y tenidos por gentes de poco esfuerzo y poco corazón, por lo cual la soberbia es muy conveniente y muy provechosa para el gran Señor. Como me consta que nadie sabe lo que debe hacerse mejor que vos, os ruego que me aconsejéis cuál de estas dos cosas es más conveniente. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que veáis qué es lo mejor y lo más provechoso, os convendría saber lo que sucedió a un rey cristiano que era muy poderoso y muy soberbio. El conde le rogó que se lo contara. Señor conde, dijo Patronio, en un país cuyo nombre no recuerdo, había un rey muy joven, rico y poderoso. Este rey era tan soberbio que una vez, oyendo el magnificat o cántico de la Virgen Nuestra Señora, cuando llegó al versículo que dice Que traducido a nuestro romance, significa que Dios humilló a los poderosos y exaltó a los humildes. Le pesó tanto que mandó que en su reino se borrara el versículo y en su lugar se pusiera este otro. Lo que quiere decir que nuestro Señor exaltó a los poderosos e hizo caer por tierra a los humildes. Esto a Dios le desagradó mucho, por ser lo contrario de lo que había dicho en esta ocasión la Santísima Virgen, que cuando se vio madre del Hijo de Dios que había concebido y que iba a parir sin lesión alguna de su pureza y virginidad y se halló convertida en Señora de los cielos y tierra, dijo de sí misma, Lo que significa en buen castellano que porque el Señor haya considerado la humildad de su sierva la habrían de llamar bienaventurada todas las gentes. Y, en efecto, ninguna mujer, antes ni después, fue tan bienaventurada como ella que por sus virtudes, pero sobre todo por su humildad, mereció ser madre de Dios, reina de los cielos y de la tierra y señora de los coros angélicos. Al rey soberbio le sucedió todo muy al revés, pues un día quiso ir a la casa de baños y salió de su alcázar muy ufano y con muy lucido acompañamiento, pero como tuviera que desnudarse para bañarse y dejar a su ropa fuera de la sala donde se bañaba, Dios nuestro Señor mandó a un ángel al baño, el cual, tomando por voluntad de Dios la figura del rey, salió del baño, se vistió su ropa y se fue a palacio, seguido de su gente, dejando a la puerta de la sala donde estaba el rey un vestido muy viejo y muy andrajoso, propio de un mendigo que pidiera limosna por las calles. El rey, que quedó en el baño sin darse cuenta de nada de esto, llamó, cuando fue hora de salir de él, a sus servidores y a los cortesanos que le acompañaban. Pero, por mucho que llamó, no respondió ninguno, porque se habían ido con el ángel, creyendo que iban con el rey. Cuando éste vio que nadie le respondía, se enfadó mucho y empezó a jurar que les haría morir en medio del tormento. Y, teniéndose por burlado, salió desnudo del baño con la esperanza de que hallaría alguno de sus servidores que le ayudara a vestirse. Pero cuando llegó al sitio donde esperaba encontrar a su gente y no vio a nadie, empezó a mirar por todos los rincones de la casa de baños, sin topar con nadie a quien preguntar lo que había pasado. Andando muy preocupado y sin saber qué hacer, vio aquel vestido roto y andrajoso echado en un rincón y pensó ponérselo e irse en secreto para su palacio, donde podría vengarse cruelmente de los que le habían hecho esta burla. Pusolo por obra y cuando llegó al alcázar y vio en la puerta a uno de sus guardias, que conocía muy bien y que le había acompañado al baño, le llamó y le dijo en voz baja que abriera la puerta y que le metiese enseguida en palacio para que nadie pudiera verle con aquella ropa. El guardia, que ceñía su espada y que tenía en la mano una pesada maza, le preguntó quién era y por qué quería entrar en palacio. ¡Ah, traidor! dijo el rey. ¿No te basta la burla que me habéis hecho al dejarme en el baño y obligarme a venir vestido de este modo? ¿No eres tú fulano y no sabes que yo soy el rey, tu señor, a quien dejasteis solo en el baño? Abre la puerta antes de que venga nadie y me reconozca, que si no lo haces yo, te haré matar tan cruelmente que te arrepientas. ¡Loco! ¡Villano! ¿Qué estás diciendo? Le replicó el guardia. ¡Vete ahora mismo y no digas más disparates, que si no, yo te apalearé, como se hace a los locos, que el rey, mi señor, hace ya mucho tiempo que vino del baño con todos nosotros y ha comido y está en la cama y ten cuidado de no hacer aquí más ruido, no sea que despierte. Cuando el rey oyó esto, pensó que lo decía por burlarse de él y lleno de ira le arremetió, queriéndole coger por los pelos. El guardia, al verle, no le quiso herir con la maza, sino que le dio un golpe muy grande con el mango de ella, con el que le hizo echar sangre por varias partes. El rey, al sentirse herido y ver que el guardia tenía espada y maza y que él no tenía nada con qué atacar ni con qué defenderse, temiendo que el otro se hubiera vuelto loco y que si le dijera cualquier otra cosa que le mataría, pensó irse a casa de su mayordomo y ocultarse allí hasta que se curara, después de lo cual podría tomar venganza de los traidores que le habían hecho aquella burla. Pero si mal parado salió el rey de su disputa con el guardia, mucho peor salió de casa de su mayordomo. De allí se fue lo más en secreto que pudo en busca de la reina, su mujer, persuadido de que todo nacía de que aquellas gentes no le conocían y de que, aunque todo el mundo la desconociera, su mujer no lo haría. Pero cuando llegó a ella y le dijo lo que le había pasado y que él era el rey, la reina, temiendo que si el rey que suponía estaba en palacio supiese que oía estos disparates se disgustaría, mandó que le dieran muchos palos y que echaran al loco que venía a decirles tales desatinos. El pobre rey, al verse tratado así, no supo qué hacer y se fue malherido a un hospital en el cual estuvo muchos días. Cuando el hambre le apretaba pedía limosna de puerta en puerta. Decíale a las gentes, burlándose de él, que cómo estaba tan pobre siendo nada menos que el rey del país. Y tantas gentes se lo dijeron y lo oyó tantas veces y en tales lugares que él mismo creyó que estaba loco y que, por estarlo, se imaginaba haber sido rey. De esta manera vivió mucho tiempo, pensando todos que padecía de una locura que es muy frecuente y que consiste en creerse uno otra cosa de lo que se es o en atribuirse una gran dignidad. Estando aquel hombre en tan triste estado, la misericordia de Dios, que sólo desea la salud de los pecadores y siempre los pone en camino de salvación, del que si se apartan es por su culpa, hizo que el desdichado que había caído por su soberbia en aquella ruina pensara que la desgracia le había venido en castigo de sus pecados, pero sobre todo de la soberbia que le había llevado a mandar a alterar con tanta locura y desvanecimiento las palabras de Nuestra Señora. Cuando comprendió esto, empezó a sentir en su corazón tan gran dolor y arrepentimiento que no se podría expresar con palabras, de tal manera que más le pesaba haber ofendido a Dios que la pérdida del reino que había sido suyo. Y cuanto más lo consideraba, lloraba más y más pedía a Dios perdón de sus pecados, sin que le pasase nunca por las mientes pedirle que le devolviera su antigua corona que ya no estimaba por aspirar solo a salvar su alma. Y creed, señor Conde, que a cuantos ayunan, dan limosnas, rezan, hacen peregrinaciones o se ejercitan en cualquier buena obra para que Dios les dé, les conserve o les acreciente la salud del cuerpo, riquezas o dignidades, aunque no hagan mal, les iría mejor si hiciesen estas cosas para alcanzar el perdón de sus pecados o merecer la gracia de Dios, que solo se logra con buenas obras y recta intención. Sin engaño y sin hipocresía. Si así lo hicieran, serían perdonados y el Señor los colmaría de gracia, pues nada hay más grato a Dios que el corazón humilde y lastimado y la recta intención. Por ello, cuando, por la merced de Dios, se hubo arrepentido el Rey de sus pecados y nuestro Señor hubo visto su sinceridad, no solo le perdonó, sino que, como su bondad es infinita, quiso devolverle muy acrecentados, su reino y corona. Y fue de este modo. El ángel que hacía de rey por haber tomado su figura llamó y le dijo a uno de sus guardias, Cuéntame que anda por ahí un loco que asegura haber reinado aquí y que dice muchas otras locuras. Por tu salud, quiero que me digas qué tipo de persona es y qué dice. Sucedió, por casualidad, que el guardia era aquel que había herido al Rey el día que salió desnudo del baño. Cuando el ángel, que para él era el Rey, le pidió noticias de aquel loco, le contó cómo andaban las gentes de broma con él, riendo sus locuras. Oyendo esto, el Rey le mandó que fuera a llamarle y traerle. Al tener el ángel que ocupaba el trono en su presencia al Rey verdadero, a quien creía loco, se apartó y le dijo, Amigo, me cuentan que vos decís que habéis sido rey de este país y que habéis perdido la corona no sé por qué desgracia o motivo. Os ruego, por Dios, que me refiráis lo que vos creéis que os ha sucedido, sin ocultar nada, que yo os aseguro y os doy mi palabra de que ningún mal os vendrá por ello. Cuando el pobre y desgraciado rey que tomaban por loco oyó decir esto al que ocupaba el trono, no supo qué contestar, porque temía que se lo preguntara para sonsacarle y que si le dijera que él era el Rey, le mandaría matar y vendrían sobre él más desdichas. Pensando lo cual, empezó a llorar desconsoladamente y a decirle lleno de aflicción. Señor, yo no sé qué deciros, pero como estoy persuadido de que la muerte no es peor que la vida que llevo y como sabe Dios que ya no me preocupan las riquezas ni los honores, no os quiero ocultar lo que pienso. Yo veo que estoy loco y que todo el mundo me tiene por tal y me trata como se suele tratar a los tales y que así hace ya mucho tiempo que vivo. Y aunque pudiera ser que alguien se equivocara, si yo no estuviera loco no sería posible que todas las personas, buenas y malas, altas y bajas, listas y torpes, así lo creyeran. Pero aunque yo veo esto y lo comprendo, la verdad es que creo que yo fui rey de este país y perdí la corona al mismo tiempo que la gracia de Dios en justo castigo de mis pecados, muy especialmente de la soberbia y del orgullo que entonces tenía. Entonces, le contó con mucha aflicción y con muchas lágrimas lo que le había pasado desde que mandó alterar las palabras de Nuestra Señora. Cuando el ángel, a quien Dios había mandado tomar su figura y ocupar el trono, vio que se dolía más de sus hierros que del reino y corona que había perdido, le respondió por mandato de Dios. Amigo mío, os puedo asegurar que decís en todo la verdad y que es cierto que fuisteis rey de este país. Dios nuestro Señor os quitó la corona por lo mismo que vos habéis imaginado y me mandó a mí, que soy un ángel, para que tomase vuestra figura y ocupara el trono. La misericordia de Dios, que es infinita y tan solo quiere que el pecador se arrepienta, ha logrado con este milagro dos cosas que son necesarias para que el arrepentimiento sea verdadero. Una, que el pecador no quiera volver a su antiguo pecado. Otra, que no finja. Como Dios ha visto que vuestro arrepentimiento es sincero, os ha perdonado y me manda a mí que os devuelva vuestra figura y os deje el trono. Yo os ruego y aconsejo que, de todos los pecados, os guardéis, sobre todo, de la soberbia, pues sabed que de aquellos en que los hombres suelen caer es éste el más aborrecido por Dios, por ser contra él y contra su poder y hacer que con facilidad se pierdan las almas. Podéis estar seguro de que no ha habido nación, familia, clase ni persona dominada por él que nuestro Señor no echara por tierra y redujera a polvo. Cuando el rey, a quien creía el loco, oyó decir esto al ángel, echose a sus pies llorando mucho y creyendo todo lo que le decía y le adoró como a mensajero de Dios, entonces le pidió que no se fuese hasta que todo el pueblo estuviera reunido para que supiera el milagro que el Señor había hecho. Así lo prometió el ángel. Estando todos juntos, el rey les contó lo que había sucedido. También habló el ángel que por voluntad de Dios se mostró como tal. El rey hizo muchas penitencias y, entre otras cosas, mandó que en desagravio a Nuestra Señora y en recuerdo de esto, se escribiera siempre en todo su reino en letras de oro el versículo que en mala hora mandó alterar. Lo que he oído decir que hasta el día de hoy se sigue haciendo en aquel país. Hecho esto, el ángel se fue con Dios Nuestro Señor que le había enviado y se quedó el rey con sus gentes con mucho contento y prosperidad. De allí en adelante fue el rey muy bueno y trabajó mucho en servicio de Dios y bien de su pueblo, por lo que alcanzó fama en este mundo y mereció la gloria en el otro, la cual el Señor, por su misericordia, nos quiera dar. Vos, señor Conde Lucanor, si queréis lograr la gracia de Dios y la gloria del mundo, haced buenas obras y, de todos los pecados, huid la soberbia, siendo muy humilde, sin bajeza y sin hipocresía, pero sed humilde sin perder el decoro a vuestra persona, de modo que seáis humilde, pero no humillado. Así los soberbios y poderosos no hallarán en vos qué despreciar, y los que se humillaren os verán revestido de humildad y buenas obras. Al Conde le agradó mucho este consejo y le pidió a Dios que le ayudara para poderlo siempre seguir. Y como a don Juan le gustó mucho también esta historia, la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así A los que son humildes Dios mucho los ensalza, mientras que a los soberbios los hiere como maza. Gracias.